Es súper interesante, Odiria, muchas gracias por compartir toda esta experiencia. Hablabas del racismo y la discriminación y también cómo mucha gente tiene o tenía vergüenza para hablar el idioma. ¿Cómo se vive allá en Estados Unidos esta parte del racismo hacia la gente indígena, hacia la gente que habla una lengua indígena? Pues es muy intenso, ¿sabes? Con nuestra experiencia de trabajar en varias partes de Estados Unidos, una de las cosas que mucha gente dice es de racismo, es la discriminación hacia el indígena, el que siempre el Oaxaco es como una constante que la gente lo padece en los lugares del trabajo. Y creo que una cosa que hay que recordar es que cuando migramos, si migramos aquí con el Pozón Cle, migramos con nuestra memela de ojo, con Chintesle, también los otros mexicanos migran con su racismo y discriminación y su perjuicio hacia los pueblos indígenas. Y eso se siente mucho en la ciudad de Los Ángeles y en los campos agrícolas. En los campos agrícolas se nota más porque entonces el capataz es el que te empieza a llamar Oaxaco. El Oaxaco es algo muy constante que se usa aquí en todos los recorridos como desde San Diego, Oxnard, Bakersfield, todo California se siente y creo que eso es algo que, eso es como lo que obliga a nuestras comunidades, a nuestros paisanos, no aceptar el idioma, ¿no? Tú no quieres ser la persona que habla el otro idioma o como ellos le dicen el dialecto, ¿no? O estos hablan dialecto, hay que ponerlos a trabajar más duro. Entonces creo que eso se siente a diario, se siente muy a diario. Y en tiempos de COVID, pues se nota más porque, por ejemplo, cuando hay recursos, a las comunidades indígenas no les va a tocar, ya sea porque no saben leer, llenar las solicitudes, y si llaman, bueno, justo ahorita vamos, ahora vamos a sacar un reporte de toda esta experiencia que hemos vivido con las comunidades sobre COVID, de cómo yendo a otras organizaciones, nadie les ayudaba a llenar la solicitud, o decían, oh, no, este no, este seguro que es de Oaxaca, hay que hacerlo de un lado, ¿no? Y creo que eso se intensifica y para mí como lo que yo personalmente he visto ese perjuicio hacia las comunidades indígenas es una violación de derechos humanos. O sea, cuando alguien está en el hospital y no tiene un intérprete y tiene que ser una decisión si se deja que su hijo lo operen o si se deja operar, la persona que va a ser tu aliado va a ser el intérprete de español al inglés. Si ese intérprete del español al inglés tiene alguna conciencia o alguna conciencia y le da la gana decir, sabe que esta persona, su oración no tiene sentido, no está conjugando bien los verbos, algo se va a notar de que, y va a decir, sabes que, vamos a averiguar qué idioma habla. Eso, de 10 casos, solo sucede una vez. El resto, dicen, se lo digo en español despacito, pero esto al final causa de que si sale de una operación una persona, de ahí no le da los medicamentos adecuados porque no se le dijo en su idioma. Después de ahí, si no se lo da bien, es porque pone la vida del niño en peligro, llega al Departamento de Servicios Sociales, que sería equivalente al DIF, le quita a los niños, terminan ante un juez por maltrato de un menor, ¿no? Entonces, la persona, el intérprete español en inglés es clave, pero si esa persona tiene cierto perjuicio hacia las comunidades indígenas, vamos a tener toda esta tragedia, una tragedia para nuestra comunidad. Y es así como se vive la discriminación y el racismo aquí, tanto intestinal como el perjuicio personal.